La extraña muerte del ciudadano senegalés de 32 años activó las alertas y los protocolos de seguridad del ébola. Se rumoraba que se trataba del mortal virus, pero el director de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, Pablo Acosta, lo desmentía. No configura un caso de ébola porque en Senegal no existe ébola. El pasaporte del fallecido registraba su ingreso al Ecuador este lunes, procedente de Senegal, país vecino de Nigeria, Liberia y Guinea, donde la enfermedad obtuvo un repunte hace varias semanas. El médico de la clínica privada que recibió anoche al africano, Jorge Pinos, recuerda que éste llegó sin signos vitales en un taxi acompañado por otras dos personas. Al paciente lo traen sin signos vitales, solo me manifiestan que vomitó. En ese momento se está realizando un operativo para ubicar a las supuestas personas que se encontraba con el individuo. En el lugar se encuentra un solo acompañante del señor. Para el traslado de los restos del ciudadano africano a la morgue del hospital de infectología, se activó el protocolo de seguridad del ébola. Paralelo a ello, se ordenó la evacuación de familiares del paciente que pernoctaban en los exteriores y pasillos de la casa de salud. El equipo que va a hacer el traslado del cadáver utiliza todas las prendas de protección personal por seguridad. Están en un solo lugar y ahí lo cogen, lo comienzan a cambiarlos. Hasta que se conozcan los resultados de la autopsia, las autoridades han hecho un llamado a la calma frente a lo que han calificado como rumores. Johanna Ramos, 24 Horas.